El Eltarro nos encontramos aquí en la metrovía, en la estación de la metrovía del Parque Centenario. En este sitio se dio un hecho delictivo, un hecho que puso a correr a la policía y luego también a los agentes de seguridad. Hasta en Europa lo he escuchado a usted. ¿Cómo así? Porque yo vivo por allá en... ¿Usted vive en dónde? En Italia. ¿Usted vive en qué parte de Italia? En Génova. Ah, qué bien. Yo veo así en ese YouTube, ahí lo he visto. Ah, ya, qué bien. Me gusta su buena programación que hace. Muchas gracias, caballero. Contra la delincuencia. Que daña aquí a la humanidad por gusto, hermano. La gente pobre sufre por esto, hermano. ¿Allá también está como aquí la delincuencia? No, no, allá no. Todo el mundo respeta allá. En los carros, en los buses, todo es una cosa respetuosa. Los autos, los autobuses, todo está normal. O sea, allá, por ejemplo, no roban como aquí, han asaltado a salir de la metrovía. Ustedes han después alajado, nadie los toca. Todos los respetan. O sea, si le cae a usted en el carro, una cosa se le cae en el piso, viene el pasajero que lo ve, lo coge y el señor se le cayó este, tenga. ¿Has sido honrados son? Así, oiga, así son. Pero si es extranjero, puede que sea un albanés o un latino de esos bandidos que viven por allá, no lo devuelven. Pero si es un italiano, hay chile, bueno, me refiero. ¿Y cuántos años viven en Europa allá? Yo ya tengo más de 20 años. ¿Y acá qué vino? Es que yo navegué en las naves. ¿Ah, usted andaba en esa? En naves de mercantil, le daba la vuelta al planeta. ¿Usted le ha dado la vuelta al planeta? Claro, pero en las naves. De ahí me quedé acá, como es, me quedé en Génova. ¿Ya, por allá? Y de que ahí estuve en nadie, ya me arrediqué allá, ya no navegué más. ¿Con familia en Génova? Sí, yo tengo una niña allá, tengo mi mujer allá. ¿Hasta cuándo se queda, caballero? Yo aquí me quedo hasta el mes de octubre. ¿Y se va nomás? Me voy, el 5 de octubre me voy, el 5 salgo. ¿Qué le parece esto de asalto a la metrovía? Eso no está bien, eso deben controlar, de parte de los de arriba, el gobierno. Ellos deben cambiar las leyes ya aquí, los jueces, todo eso. ¿No lo han robado acá? A mí no, hasta aquí no, a mí no me han tocado nadie. ¿Ya habla el idioma usted? Sí, italiano, sí, italiano, no es que es igual que el español, lo mismo es. ¿Se defiende, no? Sí, me defiendo exactamente. ¿Cómo está esto acá? Me despido. Mucho gusto en conocerlo a usted. ¿A usted también, caballero? Chao. Un descanso. Va a ser bien. Puede ser mucho. Chao, chao, amigas. Y que estés muy bien acá. Sí, gracias. Gracias. Buenas tardías, chao. Gracias, caballero. Bueno, como le decíamos, amigos, aquí ha habido el robo. Esto ocurrió el día de ayer y la policía está investigando. Hay una banda que se dedica a llegar acá a la metrovía, según nos han indicado algunas personas. Sin educación, son personas que lo único que desean es andar delinquiendo. Delinquiendo y son unos delincuentes en realidad, pero en realidad sería bueno que aquí esté siempre lo que es los policías en realidad, porque no hay, no hay. O sea, por lo menos en la entrada. Por lo menos en la entrada en realidad, pero no hay en realidad, porque aquí los guardias de seguridad ya están miedo de poder proteger a esta persona, porque imagínense, los protegen, hacen uso de su arma y lo primero que son personas que lo terminan juzgando por asesinato. Bueno, según testigos, los píos ingresaron como pasajeros, cada quien entró por su lado. Los delincuentes estaban esperando el momento oportuno para sorprender dentro de los vagones de la metrovía. Y esta situación, sí, obviamente ha preocupado acá a los señores de guardias de seguridad que están pendientes. ¿Ustedes están pendientes de que no ingrese? Claro, que no estén tomados, que no estén alcoholizados, drogados, ningún tipo de esas personas. ¿Ya les ha tocado? Sí, ya, claro, prácticamente me ha tocado ir a con esas personas que a veces se portan malcriados, molestos, se portan así todos, ya usted ya se imagina, ya. ¿Algún? Ya ha pasado. Ya ha pasado, claro. ¿Ingresan? No, 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 no les vamos a pasar, pero pedimos apoyo a lo que es la policía nacional para que nos colaboren y se los desalojan. ¿En qué momento se dan cuenta ustedes? Ya desde que están llegando, se lo ven que estamos en estado así medio, ya, entonces uno se le dice, ¿sabe qué? No pueden ustedes pasar, porque ustedes están en ese estado y comienzan, no, que así, que igual, que ya, que ya se imagina, ya. ¿Y eso que están fumando? A veces andan fumando. Así es, si por eso le digo, también no se le, no se le da, no se le da acceso a lo que es la metrovía. Ahí lo que hacemos es llamar a monitoreo y para que nos colaboren con la policía nacional, para que ahí hagan las que hayas repetitivas investigaciones, pues, porque no, no se puede hacer nada, porque vean cómo estamos. En estado lo que es desarmado, pues. No lo pueden defender. No podemos defender, pues no podemos hacer nada, pues. Por lo menos agarrarlo. Es que a veces ellos están armados, pues, usted sabe cómo ellos proceden, decía, ¿qué hacen ellos? No te metas guardiador, sino... ¿Y cuántos sujetos actúan a la vez? ¿Entre cuántos andan? Andan a veces dos, tres personas, y a veces son extranjeros. ¿Extranjeros? Extranjeros, ya. ¿Ya ha tocado eso? Sí, ha tocado, José Luis. ¿Qué han hecho estos sujetos? Asaltar, salen y van amenazando. Ya, José Luis. ¿Qué armas utilizan? ¿Cuchillos, pistolas? Cuchillos y pistolas. ¿Así de frente? Sí, sí, cuchillos y pistolas. Sí. O sea, ¿y ya alguna vez se le ha tocado a usted...? A mí no me ha tocado, pero he escuchado en las otras paradas que han comunicado a los compañeros que nos han tenido que pasar por esos momentos. Poner policía. Preparar a los señores de seguridad aquí, darle armas. ¿No están preparados? No. ¿En qué sentido? No, porque hace unos, qué será, hace unos seis meses, alguien cometía un robo. Algo, algo de mal. Una fechoría, digamos. Ellos no tenían armas. Entonces el ladrón que el calle se ríe y se va. Las veces que yo he transitado por aquí me consta, pues, de que sí se percibe el olor de la droga, ¿verdad? En cuanto a los robos en la metrovía ya sabemos que eso es característico, porque toda la vida ha existido, como existe en las demás líneas urbanas, así es. Y, pues, lo que vemos por aquí ustedes han constatado. Hay un total descuido de las autoridades. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Arranchan, salen corriendo, se llevan los... Se llevan los... Las pertenencias de los demás, de gente trabajadora. He visto, he palpado también de que hay gente, hay vendedores ambulantes que luchan por llevar un pan a su casa. Y, sin embargo, son también objetos de robos por parte de vándalos, muchachos que andan por allí. Esos aquellos que ponen en jaque a sectores importantes de la patria, de la ciudad, por robarse unos cables. O sea, ¿hasta dónde estamos en total abandono? Que la policía ni siquiera puede descubrir eso. O sea, ustedes han de ver... Ustedes, casualmente, yo creo que observé un programa de ustedes, licenciado Delgado, que había, ¿cómo es? Estaba un tipo dándole machete a los cables, trepado en un cable. Sí, se estaba llevándose los cables. O sea, las cámaras solamente sirven para enfocarlo, pero no sirven para que la policía llegue al instante y poder... Si no lo pudo evitar, por lo menos, que lo detengan en delitos flagrantes. Entonces, eso es inadmisible. Hace poco estuvo como tres meses sin luz el puente que conduce a la... El paso... El puente que conduce a la joya, porque se robaron esos cables. ¿Cómo puede ser posible que tres vándalos, esos hacheros, no... O sea, pongan en jaque a un gran sector? Y no hablemos solamente de eso. En la autopista Pascual eso se dé lo mismo. Y que no puedan detener. O sea, hasta la fecha se ha escuchado algo de que la policía tenga controlado eso de allí. Y no controlan eso. Peormente van a controlar las grandes mafias. Son pequeñas organizaciones que se forman alrededor de la metropolitana. Así es, así es. Pero hay que... Detrás de esa pequeña organización hay un mentalizador. Sí. Así como hay también el comprador del cobre. Así también hay un mentalizador acá. Y sobre eso hay que caerle, pero con una pena ejemplarizadora. Es que la gente se une con puño y dedo. El ladrón está con cuchillo y está con pistola. ¿Usted se metería si alguien le saca un arma ahí? No se mete. Pero cuando a uno le roban y le dan a decir, Oiga, me robaron el celular. Vaya, ponga la denuncia. No se mueven y no hacen nada. Eso es de ustedes. Cuando usted sube a la metrovía, sube con cierto temor. Yo subo con miedo. Con miedo a que me maten. Porque ahí no tengo resguardo de nadie. Y eso que ganan ese sueldo, esos guardias, por gusto. Mejor contraten al ladrón para que cuide. Él cuida mejor que los mismos guardias que están acá. Cuando se sube a la metrovía, ¿también tiene cuidado? Ah, sí, claro. Cuidar su celular, su cosita. A pesar de que yo cargó mi celularcito, mire. ¿Cuánto te pueden dar? Dos dólares. Ahorita no se puede cargar un celular grande, bonito. Sino que a veces también hay gente que para que lo vean, que carguen un celular bueno, lo sacan. Y andan descuidados. O van a la metrovía sentados ahí. Cuando acuerdan es... Le jalan de la ventana. Le jalan de la ventana. Una vez me quisieron jalar así. ¿Qué pasó? ¿Usted estaba sentado? Sí, pues sentado así. ¿Al lado de la ventana? Sí, al lado de la ventana. Cuando... Antes, no. Antes yo... Y ahí va saliendo el lado. ¿Cómo se hizo un lado? No, pues uno va sentado ahí. Y al lado no sabe, porque se pone, por ejemplo, uno se pone ahí y el otro se mete ahí. Ahí te mandan a... ¿Se meten por la ventana? No, por fuera. Por fuera, mía. Sino que se pone uno así y el otro se te para acá. Ahí te mandan a... Le hacen el banquito. Sí, exacto. El uno se agacha, el otro se trepa, roba y sale. Claro. Y ahí ya hay una dentro de la metrovía. ¿Cómo hace? Mejor que se lleven una cosa, no... Porque usted sabe que el ladrón es... La gente no lo sigue. No, pero el ladrón queda acá afuera. Sí, así es. No hay nadie. Aquí se matan adentro, pelean y no hay nadie. No hay nadie quien ayude, ni los policías. Los policías llegan y se van, se van y vienen. Sí, don Delgado. Y otra que le quería... Eso de la metrovía. Uy, está muy peligroso. Ahora se suben arriba. Ayer justamente iban robando un teléfono y antes que... Antes que el ladrón, antes que llegue el policía, lo tiró debajo del asiento. ¿Ah, sí? Lo lanzó. Sí, lo lanzó al suelo. ¿El policía subieron los policías? Sí. ¿De ahí? Vinieron, pero después de cuántas horas vinieron. Así, don Delgado. Así que adentro y adentro y ahí usted se da cuenta de la situación. Ahora que ya le han vierto toda la puertota ahí. Sí, no. Ahora, esto de la metrovía, uno tiene que estar bien... Uy, tiene que estar bien despierto porque si no, se lo van llevando en peso. Le van robando. Si uno va parado ahí, le van borsiqueando los bolsillos. Bueno, así como están las personas esperando a la metrovía, así, de esta manera la sorprenden. Se le llevan los celulares, a veces las mochilas, las fundas, lo que los delincuentes alcancen a apropiarse. En ocasiones han estado entrevelados, entre pasajeros, y entonces proceden a robar a estos sujetos que no respetan a las personas adultas, mayores, no respetan a los niños y proceden a robar. Aquí, pues, pocos pueden hacer los guardias porque esta gente anda armada a veces, andan con cuchillos, andan con pistolas y obviamente los guardias no tienen con qué defenderse y eso le da ventaja a los pillos. Eso sí, un llamado a quienes controlan acá a la metrovía para que pongan seguridad, al menos en estos tramos en donde la gente espera los buses, está ahí distraída para poder coger el vehículo. Es allí donde se aprovechan los delincuentes. Eso es que no hay control con los mismos guardias de seguridad. ¿En qué sentido? Muchas veces los veo que hasta ladrones están conversando con ellos. ¿Con los guardias? Con los guardias. ¿Ah, sí? No, no me está... No, 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 no. Ah, conversan. Claro. Estaban conversando allá en la pared de la playita, un ladrón conocido como el guardia de seguridad. Estaban conversando. Unos amigos de este ladrón están asaltando el carro, ¿no? Y chicas me dió no sé qué, dice, tras que están asaltando con rola en la mano, vienen y me llaman y dicen, ¿qué fue el loco? ¿Cómo está? Le dan la mano al ladrón a los que estaban robando. Chicas me hicieron quedar mal, dice, porque hasta incluso... O sea, se dio la mano con el guardia. El que estaba conversando con el guardia. Estaba uniformado el guardia. ¿Cómo? Estaba con uniforme el guardia. Claro, sí, como uniforme está ahí este otro guardia. Y eso es lo que le llamó la atención, pues, al guardia. Siendo yo conocido de ellos, ¿qué me tenían que estar tomando en cuenta en ese momento que están robando? ¿Y los asaltantes no ven nada al momento de robar, de asaltar? No, pues, lo reconoció como amigo, como compañero de... ¿De fechoría? Sí, eso no se puede andar tranquilamente, porque la verdad, uno no viaja seguro, no viaja seguro ni en su propia casa está uno seguro. Uno tiene que salir de su casa orando, orando, pediéndole a Dios, al único poderoso, es el único que nos puede proteger, es nada más. La delincuencia está avanzando cada día más, está ganando terreno. Cuando usted sube aquí a la metrovía, ¿se pone adelante, a la mitad o atrás para evitar este...? Yo me pongo mejor adelante, porque si uno se pone atrás o en el medio, ahí es un asalto seguro, porque los delincuentes se quedan adelante, al lado del chofer, y otros se van atrás. Ah, o ya tienen como tacto. Ya, exactamente, entonces yo lo que hago es sentarme adelante y ahí voy un poco más seguro. Yo ando con la protección divina, porque eso es lo máximo que uno puede tener, la protección divina, es Dios el único que nos puede proteger, de ahí nadie más. No es que ni las autoridades las respetan ahorita, mire tantos asesinatos que hay, ahorita no respetan las autoridades, ni abogados, ni jueces, ni fiscales. Y cale, peormente la policía, mírelo con lo que está pasando. Si uno se opone a estos asaltos... Uh, enseguida, uno tiene que dejarlo más tranquilamente, uno comentarse a Dios, si uno se opone, se resiste, como dice el dicho, si uno se resiste, ahí es una puñalada segura, una muerte segura ahí. Uno tiene que dejarse nomás, los materiales uno los recupera, pero la vida, ¿cuándo la va a recuperar? Nunca. ¿Qué le han quitado cosas a usted? No, hasta aquí, gracias a Dios, se han subido a asaltar en los buses, ¿Se le han llevado a los buses o a los buses entre provincias? Yo soy comerciante así, informal, yo ando a las provincias, y entonces, gracias a Dios, oigan, mire, yo... ¿Han robado a todos, menos a usted? Menos a mí. ¿Cómo así? José Lito, menos, ahí, yo le doy gracias a mi Dios, porque es el único que me está guardando aquí, y me seguirá guardando, me seguirá protegiendo, a mí y a todas, usted también, José Lito, que Dios lo guarde, Dios lo proteja muchísimo, porque usted está haciendo... No solamente es el pésimo servicio que presta Metro Express, tenemos que esperar 15 minutos para coger una unidad, cuando eran solamente dos a tres minutos que tenemos que esperar los pasajeros. Hola, estos asaltos de la metrovía nunca se saben, en cualquier momento. En cualquier momento, eso sí, en cualquier unidad de transporte urbano, eso es en cualquier momento, hay que estar con cuidado. ¿Qué hacer ante esta situación? Cuidarse, no nos queda más, cuidarnos... ¿Y cómo, José? Cuidarnos cada uno por cualquier cosa que nos pase. Hola. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes trabajan en los buses también? ¿Ustedes trabajan en los buses? Sí, también trabajo. Yo tengo un problema, mi esposo se me robaron 100 dólares, que me ha apoyado Diego Alonso, se apareció, me lo dejó botado dos meses, me robaron cebo, las papeles y todo. Mira, yo está esperando en fotos, yo esperando, que no me va buscando, y abajo de preso, no aparece ni señor. Esta persona, que no respetame, no está capacitada, robarte, respetanos, no nos ayudamos, queremos a Dios, le ayudamos con mi esposo, los perejos, un 500 dólares y se me robaron. No tengo nenero, yo tengo hijos, madre, y una amiga, buscando, no parece. ¿Se le llevaron así? Me dijo mi amigo, Juan Carlos, que está aquí presente, pues Diego, ¿qué te pasa? Va llevándole sus papeles, sus platas. ¿De dónde es el caballero? Estoy en la calle, por emoción. ¿Dile? Ah, habla. ¿Qué? Hola. Ya, ella es capacitada, yo también trabajo, mis chicles, mis caramelitos, yo estoy dejando de trabajar, para estar buscando a Diego. A Diego. A él. Nosotros queremos, resumir un poco la historia de aquí, de la damita y de la señora, se le han llevado 500 dólares, me dice. 500 dólares, se le han perjudicado, ella trabaja en los buses, son personas con discapacidad, no entendemos quién pudo haber hecho esto, a unas damas que se ganan la vida, ahora lo están buscando para que le... Su plata, su dinero, y su carjeta, y sus papeles. El Diego, entregale sus documentos, no se estorrande, si estás con otra mujer, ya no le dejan, entregale sus papeles. Ahí está, aquí está la foto de él. Bueno, ojalá que le puedan devolver, y puedan ubicar a este señor, para que devuelva el dinero, que las damas están exigiendo, que le entreguen, porque se le llevaron la plata, eso es lo que nos cuentan. Que le den su platita, porque al padre... Mira, que le damos a Dios, no voy a meter, a que no le demos a Dios, si le demos plata, vamos a robarte, robaste, eres que Dios hay para todas. Aquí en nuestro país, de Guayaquil, hay que hacer justicia, que se le ponga una cadena perpetua, aquí a las personas que hacen maldad y roban. También quiero que me ayuden, con un hijo mío, que me lo han botado del trabajo, con una discapacidad, me le quieren dar mil ciento setenta y cinco dólares, y yo no estoy de acuerdo, y impongo la renuncia de mi hijo, lo que han hecho de mi hijo, le han falsificado la firma de mi hijo, en lo cual, que nunca mi hijo se acercó a la empresa a firmar. Por eso mucha gente, por la injusticia, a veces se hace del mal camino. Así es, así que la empresa tiene que ser clasurada. Y otro de los lugares de las estaciones de la metrovía afectadas es aquí en el sector de la bahía. Se dice que los pillos están entre cuatro y seis de la tarde robando carteras, asaltando, llevándose celulares en todo lo que es la estación de la metrovía, una estación ya identificada, y obviamente han habido capturas, pero lamentablemente los pillos, los que roban en la metrovía, no se detienen, estos sujetos no tienen ningún compromiso. Caballero, ¿cómo le van? Sí, buenas tardes. ¿Qué hacemos con estos delincuentes? No se gana. ¿En la mano? Claro, es muy jodido ya andar en la metrovía, porque de una, ninguno ni muy bien va bajando, descuidado, comienzan ya a cogerse a su traje lo que no le pertenece, le digo, hay que poner orden prácticamente en la metrovía. ¿Escucho? Sí. ¿Está miedo? Está demasiado miedo, caballero. ¿Usted cuando se sube a la metrovía toma medidas de precaución? Claro, agarro lo primeramente, agarro mi teléfono, mi canguro. Sí, son algunas mujeres. ¿También mujeres? Sí, mujeres también andan trabajando en eso, andan grupos de tres, cuatro, cinco personas. ¿Cómo hacen ellos? ¿Cuál es la taxa? Se te arrima, te hacen así, ellos saben su trabajo, lo hacen rapidito, que tú ni sientes nada. Sí, eso es lo que pasa, mi amigo. Debería haber más seguridad en esa metrovía. Sí, se llevan, muchas cosas se llevan ahí. Meten la mano y sacan, la mochila, es un caos terrible ahorita. ¿Ya le ha tocado también vivir a usted? Algunas veces me han sacado la mochila, lo que es plata, cosas así. ¿Cómo le...? O sea, te meten, te meten la mano en la mochila, tú ni cuenta te das, lo que te aprietan ahí. Así nada más. ¿Ustedes en qué momento se han percatado? Ah, lo que me bajan, lo que me bajan, me doy cuenta, lo que me bajan. Yo digo, no hay policía, no hay policía, estamos descuidados. Nunca ves un policía aquí. Una emergencia, llamas a la policía, igual que una ambulancia, dos horas para que vengan. No estamos descuidados y los pobres guardias allá adentro, pues la delincuencia está más armada que ellos. ¿Pero cómo...? Ahí se aprovechan, que eso va... Y peor que cuando está así parado, se meten por atrás. ¿Cómo? Se meten por atrás, por ahí porque la puerta está abierta. ¿A dónde? Venga, le muestro. Ahora Colombia. Vamos. Mira, apenas abre la puerta, ahí se meten. Apenas para la metrovía, por ahí se meten. Venga, ¿Por aquí? ¿Por aquí? Porque la metrovía llega hasta aquí. Ya. Y ahí abre la puerta y ahí se meten los pillos y asaltan. ¿Por qué lado? Por aquí, esta última puerta. ¿Aquí? Claro, por aquí. Que la metrovía está quieta y está aquí y por aquí se trepan. Porque... Y los guardias no dicen nada. ¿Por qué no dicen que ellos están para cuidar el orden? Porque le tienen miedo a los delincuentes. Están armados. Esos guardias solo tienen un tolete y los delincuentes están mejor armados. Aunque este no es articulado, este no es articulado. Pero mira, mira, mira cómo abre la puerta. Y los delincuentes pasan por aquí y se trepan ahí. Mira, mira cómo es de fácil. Mira cómo es de fácil usted treparse por aquí, por aquí, por aquí. Mira cómo nos metimos, José Delgado. ¿Y dónde está el guardia? Míralo allá chateando. ¿Aquí ahí es cuando? Aquí es donde la delincuencia aprovecha. No hay control. ¿Viste algún control? ¿Viste algún control? ¿Y ahorita el guardia? Ni se ha dado cuenta que estamos aquí adentro. Ni se ha dado cuenta que la cama... ¿Cómo se abrió? ¿Viste? Hasta el camarógrafo tuvo tiempo. Y eso pasa cada metrovia. Cuéntame, Capitán Johnny. Tremendo. Esa es la... ¿Tiene agilidad? Pues sí, no se necesita agilidad. ¿No viste cómo entramos nosotros? Esa es la dura realidad. Y mira a ver si hay un policía. Y los agentes metropolitanos nos graban y nos graban y ellos en vez de estar cuidando la delincuencia, mira. Ellos se dieron cuenta a los metropolitano. Y no dicen nada. Y se supone que ellos están para que cuiden, para que cuiden, para que vigilen hasta la delincuencia. Pero no hacen nada. Pero sí, luchan contra... Pero sí, a los comerciantes sí les quitan lo poquito que ellos vienen a vender. Contra ellos sí la guerra. parece que el guardia ya se dio cuenta que está... Igual, lo reportan las cámaras pero un ladrón necesita 10 segundos para robar ahí como estaba. Ahí estaba ya. Mira, y volvemos a salir. Mira, y volvemos a salir por la misma, mira. ¿Se vuelve a salir? Y volvemos a salir por aquí, vea. Esta es la vía de escape. Por aquí se van. Obviamente, ya han asaltado a las personas que están, que van dentro del carril de la metrovía. Se proceden. Ahí se va el carro, se cierra. Ahí nosotros no hemos quedado aquí adentro, pero bueno, la idea es salir, ¿no? Porque esto se cierra automáticamente. Es cuando llega la metrovía que esto se abre y entonces los delincuentes aprovechan para meterse. Aquí la gente es trabaj... Fuimos trabajadores pero somos honradamente y trabajamos y somos estibadores. Esperando que venga un camión. Te dijo el guardia cuando te dice cuenta que... Él sí se ha dado cuenta que lo metimos. Mira, si se hubiera dado cuenta es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso. Y mira, José, ahí la gente está con el teléfono así. Ahí los cogen y es a diario. Si usted se queda un ratito ahí, vas a ver cómo están los pillos aquí. Los asaltos. A las horas de mañana se asaltaron ahí en la esquina. Como vienen a las cinco y media de la mañana y este está sólido, ahí vienen los ladrones y ahí lo cogieron a los tres empleados, lo asaltaron ahí en la esquina. Ya. Ustedes no únicamente toman nada más. Nada más. Nadie es pillería, nadie es pillería, nadie es pillería. Puede pensar mal porque están a la entrada de la metrovía. Pero no, antes nosotros cuidamos a las chicas y las chicas nos dan un dólar y eso es por su voluntad. Ustedes cuidan a las chicas que entregan a la metrovía. La cuidamos a las chicas y las chicas me dicen joven, ¿me puede dar una mano? Usted ve... Yo le damos la mano ¿por qué le va a dar la mano? Le damos la mano para ayudarla. Le damos la mano así. ¿Por qué le damos la mano que le quieren robar? No, es que... Uno le está cuidando. Está viendo, la está viendo. Está viendo. Uno le está cuidando para que nadie venga ¿por qué? Que no se le lleve en el bolso. Nadie, nadie, nadie es abusivo. Por eso digo, para que no se le lleve en el bolso usted la cuida. Nadie es abusivo. Uno sacando o la plata que va sacando, lo que va a sacar la plata, uno ya está en pila. Aquí, ya estamos aquí. Ya eso es. Uno ve el asalto que el asalto que hubo ahí en la esquina. No ve el asalto. Mira, mira, don Selga, ayer por la matinada me le parten la cabeza a mi compañero. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, no, ¿Qué hizo? Porque lo mandamos a comandar a usted y le parten la cabeza.